hola cómo estás estoy bien gracias por asking a llorar yo caminar con mi perro es la media día entonces leo tiempo para caminar con el perro para mí es un buen momento para salir a la casa yo estoy en la casa por toda la mañana pero yo hay muchas cosas esta mañana estoy bueno el día está muy bonito pero tiene un poquito de frío la silla mucho de nublado la silla la sol un poquito sí la sol está un poquito aquí la temperatura ahora está 64 grados yo pienso que yo pienso que la que y la lluvia like rain pero no está lluvado pero es muy como se dice windy un poquito que hacen mucho frío a mí este mañana yo lave mi perro entonces yo saca el perro con el blow dryer I gotta learn that word entonces yo lavo los ropas en la lavadora entonces yo hacen la almuerzo so para el almuerzo yo hacen la garbanzo y zucchini y como se que es zucchini yo como un maíz fermentado se llama african personas llamenla maíz fermentado kinky la kenke se gut muy bueno con las spices calientes con se llaman chito chito es un sauce como de salsa pero la chito tiene un poquito de garlic sabón como se dice shrimp pescado yo no sé la la palabra por la shrimp a la hora pero es muy muy bueno para comer contigo la la kinky entonces ya me come la kinky con como se dice mash I'll learn that word for the day I smashed la kinky garbanzo beans con un como le hummus y comer contigo So thank you cuando esta tiempo para lavar el perro cuando nosotros listamos para ver lavar el perro saltear en la baña entonces cuando yo terminar lavar el perro yo saco el perro con un tolla y saco el perro mucho mas con el perro lo pecado un sacador de cabello cuando yo sacador el perro con el sacador de cabello el perro parece nervioso porque el perro mucho viejo y el perro no gustó cuando yo cepilla los pies cuando yo dominar seca el perro yo dar el perro un poquito del caña por un regalo entonces ir a caminar con el perro para 20 minutos para un regalo así cuando nosotros a la parque yo quiero hacer un poquito de ejercicio cuando con el hula hula es muy bueno para el ejercicio y la venta mi corazón gracias para ver este vídeo comentó y suscribir gracias hasta pronto